Para nosotros es muy importante el hecho de haber venido y estar en este espacio, en este tiempo. Nos parece que nuestra manifestación se visibiliza aún más. Con la inclusión en la lista representativa de Patrimonio Cultural y Material de Colombia, bueno, se ha visibilizado. Pienso que de alguna manera este espacio ayuda a visibilizarlo aún más. Estar en un evento como este, aquí por la UNESCO y por el Ministerio, es algo supremamente importante para mí. El trabajo que he hecho de mantener nuestra cultura tradicional, nuestras raíces, nuestro patrimonio inmaterial, que luego de tener un reconocimiento como patrimonio de la humanidad, eso nos hace sentir dichosos de compartir ante el mundo, ante 124 países que se encuentran hoy acá, esta manifestación. ¡Gracias!